Está corriendo, cámaras, y regale Corriendo, chuta Corriendo, chuta Corriendo, cámaras Corriendo, cámaras Corriendo, venga, chuta Venga, otra Corriendo, silencio Mirando, tío, blanco Corriendo, cámaras Corriendo, presión Silencio, aquí, por favor Mirando, el tipo de blanco, Leo Corriendo, cámaras Acción Mirando ahí Venga, está corriendo, cámaras Tencho, un poco más tencho Silencio Vale Un momento, un segundo Estás grabando, ¿no? Estamos Vale Silencio Cuando quieras Rolando Acción Otra Una más Pero no Pero Ah Ah Esa es la posición del balón, Yuri Vale, venga Vale, venga Una más Tú ves dónde está la cámara allí Sí ¿Le ves a él? Pues si puede ir directa a la óptica sería fantástico Sería precioso Venga Corriendo, cámaras Y Acción Corriendo Corriendo, Yuri Acción Una más Corriendo Acción Vale ¿Preparados? Corriendo, cámaras Corriendo Acción Vale ¿One more? Otra Ahí Ahí Venga No hay problema, Leo No puedo Un momento Corriendo Acción Puta madre, tío Perfecto ¿Ahí está bien? Ahí Ahí ¿Era ahí o...? No está Aquí Vale Voy grabando Vale, tú le vas dando ¿Tontería? ¿Eh? ¿Toques, amor? Sí Toques, virguerillas, pum, cabeza, la parada Todo lo que tal Y luego Yo te voy a seguir Me vas a driblar a mí Me haces algún caño ¿Vale? Venga Venga Gracias, amigos Estamos Mira, benim Todo lo que tal aconteceu gy Tuxý Venga Tuxý 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 Vale, vale. Vale, vale. Métela adentro. ¿Cómo? Tal cual, a media vuelta adentro la portería. Bueno, vale. Salimos de ahí, salimos de la portería y me tribulas a mí, ¿vale? Porque quiero que estés en ese fondo. Espera un poco más aquí. Esa. Bien. Vienes de por mí, sí. Yo te dejaré. Primero me juegas un poco conmigo. Yo me voy a ir atrás. Te voy a abrir de ocaño, me la pasas, ¿vale? Y me pasas y te subes por atrás. Primero no te paso, no, no. Primero me intentas pasar. ¿Vale? Venga. Venga. ¿Otra vez? Venga. Venga. ¿Otra vez? ¿La misma? Sí. Igual. Igual, eh. Me mueves un poco más de así. ¿Vale? Y cuando te digas. Venga. Pensaba que iba por medio. Venga. 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 Así es. Sí. Venga. 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 Recuerda mi nombre, León Messi. ¿Otra? Sí. Sí.